¡Tío! Todos los miembros de la familia Joestar tienen poderes, que son una fuerza psíquica intensa. Esta familia son los encargados de terminar con los enemigos sobrenaturales que amenazan el mundo. Además, la ficción narra las historias que se encuentra la familia a lo largo de sus aventuras. ¡Sento Hormone Overdrive! Cuando este negocio se ha hecho, ¿quién de nosotros habría caído? ¡Tío! Cada temporada sigue la historia de un miembro de la familia Joestar, Jonathan, Josep, Yotaru y Yosuke. La mayoría de ellos tiene una marca de nacimiento con forma de estrella encima del homoplato izquierdo. No te pierdas el estreno de la segunda temporada el 1 de marzo en Netflix.